Ahí vamos a entonar una canción pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción tu cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Que la virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Vamos a abrir una vesteñe vino pa' que brindemos Porque hoy con toditos mis amigos amanecemos Ay porque hoy está cumpliendo años lo que más quiero Estoy repleto de felicidad hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios porque has cumplido un año más Y que nos cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión A tus amistades estamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla mucho más Que yo te vine a cantar esta canción Y hoy te deseo mucha felicidad ¡Sí! ¡Sí! Oye, mija, oye, oye ¿Cuántos clavelitos nacerían juntos contigo? ¿Cuántas rosas blancas ese día también nacieron? ¿Cuál sería el curaje le dirían a tus padrinos? El deber que ellos tienen con su idad En los diez mandamientos le rezaban Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Vamos a abrir una botella y vino Pa' que brindemos Porque hoy con todos mis amigos amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo años Lo que más quiero Estoy repleto de felicidad Hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Altos amistades, estamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de la Inesca Y de Canca Y de Canca Daniela Mis felicitaciones, mi amor Que cumpla mucho más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mis partes También te cuidaré Los mismos brevis ramos que cumplan mucho más Es mi amigo del alma, que le quiero cantar Te beso con mucha emoción, el virita y le quiero cantar Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti A tu y verde y tuyo, a tu y verde y tuyo A tu y verde y tuyo, a tu y verde y tuyo Que los cumplan feliz, al del año 10.000 ¡Suscríbete al canal!